Fue elegido como alcalde del municipio de Atomayor del Rey, convirtiéndose en el segundo alcalde más joven del país. Primeramente, buenas noches a cada uno de ustedes. Darles las gracias a Dios que nos permite estar aquí. Decirle a los jóvenes dominicanos que crean en esto. En el 2011 fuimos finalistas en el reglón liderazgo político. No desmayamos, seguimos creyendo en la seriedad del premio y en la entrega con la que se realiza. Nos convertimos alcalde con el apoyo del pueblo y la voluntad de Dios el año pasado y hoy este premio es una realidad. Se lo dedico a todos los jóvenes que crean y que se esfuercen que todo es posible. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos